Por ejemplo Me gusta ir mirando Las puertas nocturnas Y allí esperando Vestido negro Luto de siempre Y los maridos del campo llegando Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor, toda tu libertad Por ejemplo Me gusta robarme Las piedras maduras Si yo tengo ganas El día que veo Me gusta pagarme Las penas se roban El vino se paga Caminar con aquel campesino Los dos recorriendo El mismo camino Hablando de vino Hablando de vino Hablando de vino Contarnos los sueños Y como vivimos Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor Miren los niños Miren los niños Haciendo fogatas Jugando a la guerra Corriendo, cantando Por eso me gusta Por eso me gusta Andar descubriendo El mar y la arena Si está amaneciendo Si está amaneciendo Hablar con el bien Mirar las gaviotas Correr por la playa Mojarme la ropa Pero me falta Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Pero me falta tu voz Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar